Como la plaga Ya me lo has dicho que te vas y me abandonas No sé qué esperas, que no sigues tu camino Y si te largas me abandonas o me olvidas A mí me importan las migajas de un comino Y si te largas de una vez ya que me importa que te pierdas Al fin y al cabo que tu amor a mí me vale Lo que va de en siete ceros a la izquierda Ahora pues Ay Dios A mí me vale Me vale Pare de cuenta que tu amor fue un remolino Que fue pasando como todo llega y pasa Ya no me importa ni saber de tu destino Conmigo fuiste las cenizas de una brasa Tú fuiste un fuego devorando corazones Y aquí en mi pecho te me estabas arraigando Eras la espina que logró sacarse a tiempo Espina negra que me estaba destrozando Y si te largas de una vez ya que me importa que te pierdas Al fin y al cabo que tu amor a mí me vale Lo que valen siete ceros a la izquierda Y si te largas de una vez ya que te pierdas